La imagen resulta poco usual en el día del libro paraguayo, pero no es casualidad, es el reflejo de una realidad. Según la Cámara Paraguaya de Editores, Libreros y Asociados, el paraguayo lee en promedio un cuarto del libro al año. Según especialistas del MEC, esto repercute negativamente en la educación de los paraguayos. En toda el área de comprensión lectora hay muy bajo rendimiento, y hablamos de primer ciclo, de segundo ciclo, de tercer ciclo, de medio, o sea, a nivel nacional. Queremos hacer en forma sostenida la implementación del plan de ahora cinco años, para ir evaluando la mejora progresiva. Nosotros sabemos muy bien que se lee en las aulas, pero se lee poco, se lee con poca calidad, y hay una iniciativa del Ministerio con fondos de FONACIDE de dotar de bibliotecas a las instituciones educativas, a todas las bibliotecas. Entonces, el plan va acompañado también de un incentivo para el niño o la niña que quiera tomar un libro y leerlo. Algunas personas aseguran que tuvieron que dejar de lado las obras literarias para enfocarse en materiales relacionados a su área de trabajo, y al mismo tiempo, creen que se debería fomentar más la lectura. No leí muchos, habrán sido cuatro o cinco, y todos relacionados con cuestiones más bien técnicas que tienen que ver con esto de la música. Yo realmente creo que hay un poquito de falta de cultura de la lectura, habría que motivar eso, quizá tenga que estimularse un poco más estos de los clubes literarios, en los diferentes ámbitos de la sociedad, en la escuela, en los clubes sociales, en las cooperativas, los concursos de cuentos, de poesías, pero en realidad hay un problema de falta de lectura, que se agudiza un poco con esto de las redes sociales. Los jóvenes mencionan que solo leían algunos textos literarios porque eran una exigencia del colegio. Algunos fueron por voluntad, vamos a decirle, pero el resto sí, por entregar trabajos, cosas así. Generalmente, en la escuela te hacen leer libros, pero libros que no te llaman tanto la atención. Te imponen los libros que tenés que leer, no es que vos podés elegir tampoco. Para fomentar la lectura en diferentes escuelas de la capital, la Municipalidad de Asunción ha seleccionado 20 instituciones educativas para llevar a cabo una donación de libros. Gracias.